Pues ya llegó la Navidad y por ello quisiera compartirles mis películas favoritas, muy oldies pero clásicas. La primera es Duro de Matar de 1988, la cinta que convirtió a Bruce Willis en una estrella de acción se desarrolla en Navidad y sí lo es porque así lo confirmó su guionista Steven D'Souza. La segunda es Mi Pobre Angelito de 1990 con Macaulay Culkin interpretando magistralmente a un niño de 8 años que fue olvidado por sus padres en la época navideña e intentará defender su casa de dos ladrones. La tercera, El Hombre en Manos de Tijeras de 1990, interpretado por Johnny Depp, El Hombre en Manos de Tijeras es una celebridad por las creaciones que realiza en jardinería, magníficos cortes de cabello, sin embargo es en Navidad cuando el valor de este personaje cobrará relevancia. La cuarta, Los Gremlins de 1984, pues resulta que Rand Prelzer es un inventor de cuestionable éxito que vive en una comunidad ficticia Kingston Falls y viaja a Chinatown en Nueva York para vender sus inventos y comprar un regalo de Navidad para su hijo Billy. Finalmente, encuentra una pequeña tienda de un anciano chino llamado Wink, una criatura llamada Mogwai y es ahí donde surgirá la trama de estos pequeños duendecillos. La quinta, El Regalo Prometido de 1996 con Arnold Schwarzenegger y es que él tendrá que encontrar el único juguete que quiere su hijo, un Turbo Man. La sexta, El Extraño Mundo de Jack de 1993. El rey de las calabazas, Jack, vive en un pueblo llamado Brujas y pues planea secuestrar a Santa Claus porque no entiende por qué la magia de la Navidad. Séptima y última, El Grinch del 2000, Jim Carrey interpreta al villano que quiere arruinar la Navidad para los residentes de este pequeño pueblo llamado Whoville. Así que muchas gracias por este año a todos los que han seguido esta columna. Les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchas gracias. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir.